Hola nuevamente con ustedes el profesor Vera, ya sabes, marcas, ingresas, nos piden calcular x en el siguiente gráfico, pero aparece 7k más 1, 2k y 6, aparece una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, se cumple lo siguiente, cuando sucede eso, es decir, esta circunferencia está inscrita o el cuadrilátero circunscrito en la circunferencia, se cumple el teorema de Pitot, dice 7 más k más 1 debe ser igual a 6 más 2k, se acabó. Entonces vamos a aplicar eso, es decir, por acá, 7 más el opuesto, que es k más 1, debe ser igual a la suma de los otros opuestos, es decir, 6 más 2k, pasamos a restar, sería 2 por acá, 2k menos k, k, k vale 2, vamos a reemplazar 4, 3, triángulo 3, 4, 5, conocido, a 3 se lo pone, empieza con 3, se lo pone 37, así de fácil, marcas, ingresas, el profe Vera, ya sabes, matemática, Vera, damos solución, compártelo.